Bueno, y te contaba al principio del programa que íbamos a estar hablando con distintos protagonistas para que nos ayuden a entender. Ya estamos en... para que nos ayuden a entender esta actualidad. Y principalmente en temas económicos. Ya estamos en comunicación con Claudio Lozano, él es economista, presidente nacional de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas. Claudio, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda aquí en Ecomedios. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Gracias, Claudio. Bueno, nada, preguntarte, ¿qué estás viendo en materia económica? Bueno, la verdad que... Yo sé que se amplia la pregunta, pero después te voy a ir haciendo algún detalle. No estoy viendo nada, nada bueno. Veo la repetición de políticas muy viejas, cuyos resultados siempre han sido lamentables y que en este caso, además, en un contexto donde venimos de una derrota, de una experiencia popular, de un fracaso, de una experiencia que además tuvo una oportunidad y la malogró, como fue el caso del Frente de Todos, en una situación de orfandad política general para una parte importante de la población que no ve alternativas, lo que tenemos es un verdadero engendro que produce una situación lamentable en todos los planos y que en términos estrictamente económicos, lo que tenemos es una estrategia que puso en marcha de entrada un proceso de demolición de los ingresos de buena parte de la población por la vía de una devaluación monumental, que ha sido la devaluación más importante prácticamente de los últimos 50 años, con la única salvedad de la devaluación de Alfonsín en el contexto del 4.000% de inflación. Pero sacando ese caso, es una devaluación que fue más fuerte que la de Martínez de Hoz, más fuerte que la del Rodrigazo, y que en el marco además de la desregulación general de los precios en mercados concentrados, produjo una estampida inflacionaria que recortó salarios, jubilaciones, programas sociales, etcétera, etcétera, dando como resultado un incremento sustantivo de los niveles de pobreza y de indigencia, sobre los cuales no tenemos datos finales del INDEC, pero estimaciones que ubican entre el 50 y el 55% de la población bajo la línea de pobreza, y que colocan en torno al 15% los niveles de indigencia, estamos hablando de entre 7 y 8 millones de personas en situación de hambre, y de más de 20 millones por arriba de los 20 millones en situación de pobreza. Ese deterioro general de los ingresos de la sociedad argentina ha producido un derrumbe del mercado interno en términos de demanda, el derrumbe del mercado interno en términos de la vida significativa de las ventas, y en todo caso lo que produce, digamos, el deterioro general de la actividad económica, que ha caído en torno al 17-18% en el primer trimestre del año, y con el impacto negativo que esto comienza a tener en el tema del empleo, vía los distintos recortes además en el terreno fiscal, con los despidos de los trabajadores del Estado, con la interrupción de la ola pública, con el ajuste fiscal, y también con lo que implica la caída de las ventas en la actividad privada, en donde obviamente esto se paga con muchos trabajadores que eran trabajadores no registrados, y que pierden el trabajo rápidamente en estos contextos, con caída de las ventas que están en torno al 20, 25, 28%, hemos tenido caídas en marzo del 42% en la construcción, del 21% en la industria, así que demolición de ingresos, caída de la demanda, caída de la actividad económica, aumento del desempleo, y en ese contexto un conjunto de políticas de apertura comercial y de apertura a las inversiones que se materializan con las estrategias que están planteadas en materia energética y en materia de régimen de incentivos a las exportaciones que se discuten hoy en la ley base, y que lo que claramente abren es una política de saqueo sobre nuestros recursos primarios, abierta a las corporaciones transnacionales más importantes, en un proceso de discriminación sobre una parte importante del empresariado local, y con un final en donde la idea de la dolarización, que en mi opinión no está descartada, sino todo lo contrario, que sigue siendo un planteo que está ligado a tratar de poner un punto final a cualquier intento de un proyecto de desarrollo, o sea, la dolarización implicaría terminar de quitarle al Estado argentino la capacidad de enhebrar una estrategia de desarrollo porque implica perder herramientas fundamentales que cualquier país serio en el planeta no pierde, sino que en todo caso fortalece en función de defenderse en el marco del planeta en el que estamos. Así que, en ese marco de demolición de ingresos, saqueo y de disolución nacional, con una idea de paraísos extractivos como futuro de la Argentina, me parece que es el escenario en el que estamos, y la verdad que es un escenario que se traduce en un nivel de sufrimiento social realmente muy potente. Claudio, te sé que sos muy crítico, siempre que has tenido que hacer una crítica hacia adentro las has hecho sin ningún tipo de problema. Te pregunto, mi ley se jacta de que el plan Caputo frenó una hiperinflación que Sergio Massa había dejado plantada. ¿Coincidís con esto? ¿Qué grado de realidad tiene según tu mirada? Ninguno, ninguno. Mi ley lo que hace es simplemente toma los precios mayoristas que habían llegado al 54% en el mes de diciembre y lo que hace es una proyección anual manteniendo la misma tasa de inflación y, consecuentemente, llega al desatino del 17, 15, 17 mil por ciento. Un planteo que no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico, nadie puede sensatamente decir eso. Yo te diría más, la idea del ajuste inflacionario, que era el núcleo central del acuerdo con el fondo, fue el mecanismo que utilizó Sergio Massa también cuando comenzó su gestión en el 2022 y que, de hecho, venía, obviamente, de manera mucho más gradual. Mi ley simplemente lo que hizo fue potenciar esa lógica en donde lo que hizo fue un ajuste que estaba pautado en cuatro años, tratar de hacerlo en un solo año, y sobre un mecanismo de desregulación general de los precios que llevó el ajuste inflacionario al tope. Pero digo, nada que ver con que lo salvó de ninguna hiper. Ninguna hiper era la perspectiva de la Argentina. Es más, te diría que la Argentina, al salir de la sequía, que era el punto que complicó el último año del Frente de Todos, más aún de lo que ya lo había complicado el fondo, en realidad, al salir de la sequía, la Argentina naturalmente iba a tener capacidad de disponer de divisas para poder, de alguna manera, regular mejor el tipo de cambio y, consecuentemente, no permitir que las variables se desataran de ninguna manera en términos hiperinflacionarios. Naturalmente íbamos a tener una mejora de la cuenta comercial externa de la Argentina sin llegar a los niveles extremos que tenemos hoy en donde no es que estemos multiplicando exportaciones. El saldo comercial se basa centralmente en la brutal caída de las importaciones y en la brutal caída de la actividad. Pero nada que ver, todas las argumentaciones de mi ley son fantasmagóricas y están construidas simplemente para decir que es un logro el 8,8% de inflación, cuando él la puso en el 25,5% en su primer esquema de política económica, y en donde el 8,8% en la práctica es lo que, de alguna manera, teníamos nosotros en el marco de octubre. Es decir, antes de lo que fue la derrota que tuvo después el gobierno en las PASO y donde ya a partir de allí todo tomó otro color. Los últimos valores del proceso inflacionario del año 2023 correspondientes a noviembre y diciembre están absolutamente asociados en primer lugar a los resultados electorales que ya mostraban un deterioro del oficialismo y al mismo tiempo el cántico de la dolarización que agitaba mi ley. En ese contexto se entienden los números de inflacionarios de noviembre y diciembre, pero la verdad que en realidad todo este derrumbe de ingresos y de actividad económica ha servido para volver a los niveles inflacionarios que teníamos en octubre con un agregado que es la caída de la actividad. O sea, tenemos la misma inflación que veníamos teniendo que sigue siendo muy alta, pero con una caída del 20% de la actividad económica. Estoy hablando con Claudio Lozano, economista, presidente nacional de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento de Políticas Públicas. Claudio, ¿ves alguna reactivación económica en el corto plazo? Y si ves un plan económico detrás de todo esto que describiste al comienzo de la entrevista. Veo sí que hay una estrategia económica que es la que describí al comienzo. Eso es una estrategia económica, no es cierto que no haya un plan, lo hay, por lo tanto, digamos, la brutal acentuación de la desigualdad es el resultado de algo, de una estrategia planificada, no es que esto produce efectos que no se supiera que iban a darse. O sea, acá, y de hecho, en la iniciativa que hemos planteado nosotros junto con otros actores, que le hemos presentado al Parlamento Nacional, presentando las causales para juicio político sobre el propio Bilei, ponemos claramente la cuestión de un genocidio por planificación de la desigualdad. Acá hay un proceso que duplica prácticamente los niveles de hambre que la Argentina tenía, y en ese contexto, al mismo tiempo, un abandono de personas con la interrupción explícita de la asistencia de los comedores comunitarios. Por lo tanto, plan hay, no es que no haya plan. Ok, ok. Y la otra consulta era... La otra consulta era si ves alguna reactivación en el corto plazo. No, 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 no hay... A ver, digo, la única manera que hubiese una reactivación, digamos, a ver, el centro de la actividad económica de la Argentina es el mercado interno. Con el mercado interno en derrumbe, en recesión como esta, no hay recuperación de la actividad. La única manera sería la inversión, pero la inversión, obviamente, no va a ir a un mercado interno estancado o reprimido o en recesión, sino que, en todo caso, la única inversión posible es la inversión en las actividades extractivas de la Argentina, que, por definición, tienen una capacidad de tracción sobre la economía muy baja, y que, además, en un contexto donde lo que gobierna la Argentina es alguien cuya fuerza política es relativamente frágil. Es un outsider de la política, no hay una fuerza política sólida que esté por detrás de mi ley. Claudio... Y al mismo tiempo, con incapacidad absoluta para poder sancionar leyes en función de sus objetivos, obviamente, la inversión hacia las propias áreas extractivas también tiene límite. O sea, no es una inversión que de producirse tenga una atracción importante y en el contexto de inestabilidad, de problemas de gobernabilidad, de situaciones disruptivas que genera el propio presidente, como la reciente situación con España, en el sentido de poner en crisis las relaciones diplomáticas con un país importante en Europa y que tiene relaciones comerciales y de inversión con la Argentina, con empresas que no son menores, todo esto no hace más que debilitar la posibilidad de que tal cosa ocurra. Clarísimo, clarísimo como siempre. Y el salto exportador que podría darse a partir de allí, que son las dos claves para una perspectiva de crecimiento de esta lógica, que es una lógica en donde no queda incluida la mayor parte de la población, también están puestas en cuestión. Claudio... Hoy, la Argentina está teniendo exportaciones por encima del 2023, que era la sequía, pero que está prácticamente 40% abajo de lo que eran en el 2022, a pesar de la devaluación producida. Clarísimo, como siempre, Claudio, te agradezco muchísimo la comunicación y estamos en contacto. No, al contrario, gracias por llamarme. Al contrario. Claudio Lozano, economista, presidente nacional de Unidad Popular.